Ay mi vida Ay mi vida no creas que es cosa de juego Yo soy un hombre perdido desde que te vi en Santiago Te fuiste para el molino y yo me quedé en Santiago Con el corazón herido y ahora tienes que curarme Porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Tengo el corazón herido de curarlo con cariño Porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Tengo el corazón herido de curarlo con cariño Ay mi vida Ay mi vida Tú ni sabes cómo vivo Tengo mi cuerpo en Santiago Pero mi alma está contigo Ay mi vida Ay mi vida Tú ni sabes cómo vivo Tengo mi cuerpo en Santiago Pero mi alma está contigo Debes de darte cuenta que si por tu culpa muero En todita la provincia se sabrá cuánto te quiero Porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Tengo el corazón herido de curarlo con cariño Porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Tengo el corazón herido de curarlo con cariño Tengo el corazón herido de curarlo con cariño Ay mi vida Ay mi vida Tú ni sabes cómo vivo Tengo mi cuerpo en Santiago Pero mi alma está contigo Ay mi vida Ay mi vida Ay mi vida Tú ni sabes cómo vivo Tengo mi cuerpo en Santiago Pero mi alma está contigo Debes de darte cuenta que si por tu culpa muero En todita la provincia se sabrá cuánto te quiero Porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Tengo el corazón herido de curarlo con cariño Porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Tengo el corazón herido de curarlo con cariño